¡Suscríbete al canal! Un excelentísimo juego, Roberto lo va a explotar al límite Nos estará haciendo el famosísimo de llevarnos en este bello viaje espiritual, precioso, bonito Como sabrán, este juego es de los mismos güeyes que hicieron limbo, entonces tiene bastante pedigría el asunto Va a estar bien chingón Y tu personaje parece ser Michael Jackson Jr., lo cual es irónico Caminamos por el bosque Creo que no hay suficiente sonido en este juego Este es bastante como calladito ¡Ay! ¡Ay! ¡Se cae y roba! ¡Ay! ¡Oh! ¡Esclavos! ¿Esclavos? Supongo que no me tienen que ver algo así Sí, de hecho, si puedes ver tu personaje está así como sneaky, sneaky Como... ¡Uy! ¡No ven! ¡Ay! ¡Me va a atropear a ese güey! Te llevan a los esclavos ¡Ay! 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 ¿De qué? Es como de medio terrorcillo, pero realmente no hay terrorcillo Ay no, eso no me dijeron antes de jugar No te pela, no te pela Al menos está en un marea Cosa más bella es ver a Roberto sufriendo por mareo No, ya, los de Ku Klux Klan Los de Ku Klux Pero no eres negro, güey, no hay todo Sí, no hay pedo, diga señora que estoy Señor, señor, quiero entrar a su grupo Corra Corra, niño Está un poco enjoborvado ese niño Va a tener problemas en su adultez Más que adultez, en su adolescencia Tú puedes llegar ahí, Rof Tira el refri Qué tendrán que hacer, Roberto Descubran el próximo Super Oping Esto no es, ¿cómo se llama? Uncharted. Sí, no, no. No eres Natalio. Sí, no eres Natalio Manos de Acero. Manos de Acero. Un perro, güey. Me va a comer. Oye, ¿no se mató? No. ¿Me mentes? ¿Qué hora es eso? Pero sí es talones de acero. Es un niño. Son de goma, güey. Tragan liga. Chis perros. Sí, ya lo había visto. Es el comienzo del juego, güey. Has de haber visto un demo. No, lo había... ¿Con el Markiplash? Markiplash. Markiplash. Ok, ok. Tal vez no fue la mejor idea. ¿Tendrá que hacer, Roberto? ¿Tendrá que hacer? ¿Qué tendrá que hacer? ¿Qué tendrá que hacer? ¿Coño? ¿Qué tendrá que hacer? ¿Coño? Ah, mira. ¿Qué? ¿Qué haces? Sign a check. Aguas, Rob. Te voy a aplastar. Uy, yo. Get the stretch. Es como los principios de empujar. Sí, pues sí. Jalar. Adentro, afuera. Muy fácil. Ahorita, Roberto. Creo ya que se ponga el asunto bueno. ¿Qué tan difícil es en la escala de los aliens? No tengo idea. Pero no creo que sean todos los posgos así. ¿Cuál es el contexto del juego? ¿Ya sabe? No. Este niño escudió. ¡Ah, qué perro! ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Cuanto yo sé! ¡Corre! ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Un perro solo quiere ser tu amigo! ¡No, ni madres! No, si quiere nomás así como... Como la frente a la cara. ¡Holy shit, wey! ¡Casi, casi! ¡Casi muere! ¡Caer! Aparte, el perro me han hecho huerga. ¡Sí, no! Esas perros, wey. Pero todos eran los perros, bro. Pues sí, pero no esos. No los que vienen corriendo ni ladrando. No los que vienen... ¡Qué madres! No los que vienen con agenda de aplastarme. Sí, no jamás. You're crushing my heart and you're to play. You're crushing my heart. Me lo inventé, wey. Es shot to the heart. Sí. You're to play and you're to love. You're crushing my heart. No será tan mal. Yo sé, soy un excelente artista. La palabra clave, aquí está. ¡Corre, niño! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Oh! ¡Oh, ya vimos qué pasa! ¡Oh! ¿Y no has muerto todavía? No, si ya va, ya va, madre. Ok, ok. ¿Ya viste que estás en un mundo de adultos, Ro? Sí. Donde las armas... Donde nadie tiene miedo de... ¡Corre tú! ¡Corre, Ro! ¡Por qué te quedas parado, Ro! ¡No! Porque yo quería dejar que pasara la camioneta. ¡Ah, no te matan! Son... ¿Cómo no? Son tranquilizantes, dude. Eso no suena tranquilizante. Los tranquilizantes no suenan cuando los disparas. ¿Cómo? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Son a... Son a... Son a... ¡Corre, niño! ¡Corre, corre, 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 corre! Porque vienen de pistolas de aire, güey. No, aquí el... El niño, güey. Está viendo y no corre rápido. Viendo y no ve. ¡Regresa! ¡Regresa! ¡No, Ro! ¡No, Ro! ¿Ya viste? ¿Ya viste cómo es un tranquilizante? ¿Qué pedo? Pero si tú no puedo regresar, güey. O sea, bajas en la piedra y regresas. Pero eso es una estupidez. No puedes disparar un tranquilizante con pólvora. Bueno, chingada. Porque cuando... Es que el problema es que cuando te pegan... Culpa al del sonido. No, culpa a todos los que se le ocurrieron que para eso. ¡Sos mamón! ¡Sos mamón corre, pinche mí! Porque cuando te pegan tranquilizante vas a destruir la... El dispositivo, güey. ¡Ay, bien! Y todavía, Roberto. ¡Wooey! ¡Bien! ¡Oh, shit! Es el primer reto. ¡That's bull khaki! Bueno, sí, es el primer reto. Dejamos el perro de lado y las cartas de lado. Sí, esto se debe pensarle rápido, Ro. Bueno, cuando no sean pozos así como lentes. Ahí están. Otra vez. Bustes. ¿Ya has tenido lo de Bustes Animal? Ya estoy hasta el cacahuate de escuchar. Es cuando te ayudan a pasar algo. Cuando algo es muy difícil en lo que sea. ¡Pinche niño, corre, corre! Por lo general no se ocupan de entrar. ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Rof! ¡La vara! ¡Nos viola! ¡Es amor! ¡Hola, quiero ser tu amigo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Y brincas la vara! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Chavara! ¡Por favor no te caigas, cabrón! ¡Estoy corriendo! ¡Estoy corriendo! ¡Sí, corre! ¡Uff! ¡Cuál es blanco! ¡Para! ¡Noooo! ¡Coño! ¡Qué pedo! Pues... Hay que esperar, tal vez. Sí, sí. Es otra opción. Está bueno. Entonces, por ejemplo, hay partes muy difíciles en los juegos y lo que nosotros boostes sería como la mano negra. ¿Pero dónde nos sacaste? La de streamers. ¿Qué pedo? ¡Ay, ay, ay! ¡Para, para, para, para! ¡Corre! ¡Ya, corre! ¡Corre! 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 ¡Ay, qué coñones, güey! ¡Qué verde! ¡Ay! ¡Qué madre! ¡Sigue corriendo! ¡Vale, dale! ¡Woooh! ¡Frica, frica! ¡Llamad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Togues, toques, toques! ¡No, no, no! ¡Muerte! ¡Aaah! 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 ¡Badja! ¡Badja! ¿Tú puedes tocar? No sé. ¿Que sí, no? Probablemente, güey. No, pero... No, 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 no. Probablemente debí... ¡No, mami! ¡Badja! Ni siquiera... ¡Hay que subir! ¡Hay que subir antes de que... ¡Ni siquiera nos avisamos! ¡Ni siquiera nos avisamos! ¡Toda la razón, Roberto! ¡Bien, bien, bien! ¿Ya ves que poco a poco le agarran? Sí. ¡Ahí, ahí está! Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Se tomaba la... No, no la van a mover. No, pero si... ...lo haces bajo el agua... ...ese fue el pedo, ¿no? ¡Badja! Ya sube. ¡Ah! ¿Entonces se ahogó? ¡Sí! 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 ¡Ah, es error! Sí, porque aparte ni siquiera nos avisaron... ...así como... Oye, estás quedando sin antígenos, ¿no? 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 Claro que el güey es Michael Phelps, ¿no? ¡Ay, chumadre! Sí, sí, sí. ¡Hucho huelga, güey! A ver, ¿saben cuánto come Michael Phelps cada comida? ¿Cuánto come cada comida? Ajá. Bueno, o sea, ¿cuántas calorías consume por comida? O sea, por... ...comida, cena, desayuno. A ver. Creo que es alrededor de 10.000 calorías. Y para nosotros es 2.000, ¿no? Para nosotros, sí, más o menos. Bueno, depende. Depende, obviamente, de la persona, pero estamos entre 1.800, 2.000 y 4.000, algo mucho. Y ese güey trae 10.000 calorías por alimento. Exactamente. No, obviamente quema 15.000 calorías por entrenamiento, ¿no? Uy, no, ya lo viste. Los niños del maíz. Los niños del maíz. Los niños del maíz. Los niños del maíz. Ay, ¿han visto esa película? Sí. No. Las de los que son como inbred, todos los míos, que son, este, resultados de incestos y cosas así. Está bien loca esa película. It's so crazy. Ya, perdíme. El chero sigue corriendo. No, perdíme. No, perdíme. No, perdíme. Inbred. Que no hay nada. Están bichados de chiles. Ah, es que tú no ves Game of Thrones. Mira, patitos. Mira, estos se comen. Son pollos, ¿no? Son pollillos. No, pues. Pueden pollos. No. Y te siguen. No, esa la debe a muchos pollitos. Porque te van a decir, pio, pio, pio. Y te descubren. Pio, 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 pio. Ah, también cute. No, esa la madre. Aplázalo. Ay, casi. El ojo desbloqueado. Aplasto sin pollillos. Es como cuando aplasté el caracol en Hyper Light. No. Aplastar. Ah, acuerda. Ahí me acuerdo aquí. No, este cabrón es Nathan Drake de Chico. Sí. ¡Wiii! Nada más que yo creo que tienes que ver así, eh. El otro lado. ¿Y en caso de atrás? Ah, bueno. En caso al que entras y todos los maleantes ahí jugando. No, una palanca. Ya no he escuchado. Todo bien, todo bien. No, cuando actives esa palanca, sí te van a escuchar. ¿Pero quién te va a escuchar? Que no sirve. Que primero hay que hacer otra cosa. Supongo. Párale, hasta ingeniero el niño. Ingeniero. Y nada más por calor una... ¿Cómo se llama? Poner a mandar un motocillo viejo. Supongo que ya, ¿no? Déjalo, 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 presiona. Ah. Parecía ser una especie de maquinilla que succiona y pinta. Sí, pero... Pero no hace nada. No hace nada. No hace nada. Esas matapollos y ahí. Matapollos. Sí, salen plumas. No lo sé. No. Es lo que estaba ni solo. No puedes hacer. ¿Qué más podrás hacer, Roberto? Ya lo viste, Daniel. No. Deja el celular, estúpido. No puedo. Soy adicto. No, déjame. 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 Soquetazo. Un clivaboso. Venga, ese chavo. No, los pollos. No. Sí, pollo. Qué pedo. No mames. Van a matar todos los pinches pollos. Mésanse ahí. Hay que comer, ni moñas. Nuggets, chavos. Ay, está muy cute, Rob. Mira, ese güey se quedó atrás. Cierra el primero en morir. Métete ahí. No, no. Puedes meter. No. No. No, es otra cosa. Claro. Pues la madre les opciona sola. No, ya se activa. Que les opciona sola. Ajá. ¿Harlo les atacas? ¿Harlo les atacas? ¿A todos? No. No. Cuando se apendeje. Exacto. Regresa y activa la palanca. mía. No, no. Oye. Lo voy a traicionar amigos pollos. Thi. Qué feo. No quisiera. Dale. Arro. No. Gracias. Qué mal pedo. Bueno, menos me hizo Nuggets. Mira, sigue vivos. No hizo nada de aquí. Ay, pobre Marcelito. No les hice nada Adiós pollitos Los quiero Pollitos a la fuga Mami esa película está bien cagada Pollitos a la fuga Yo conseguí boletos Para esa película Y llevé a mi mamá Que bonita A tener a los acos A los puercos Es el salto de águila de Assassin's Creed ¡Ay no! ¡No mamá! ¡Auch! ¡Ay! ¡Auch! Agarra un poquito más de mí ¡No te pases, Lula! ¡No mamá! ¡No mamá, Chirro, te lo echaste! ¡No mamá, también me dolió! Es que yo con la entrepierna, ¿no? ¡Estoy encargado! Aplicándole de videos chistosos de domingo Me encantó Corazón, pues es domingo Me encantó Estoy encargado Porque a veces se quedó colgado de la... ¡Upsi! ¡Upsi! ¿Por qué te lo subí en el celular? No se vale Se quedó colgado de la patita La patita Con una vaca Con... No sé Hay como dos colas ahí, güey Tengo miedo Son gusanos Son, este... ¿Cómo se llaman las solitarias? Solitarias enormes Mutantes ¿Te acuerdas del episodio de The House? En el que salió una solitaria enorme En el que todavía el güey se en puta Porque no era el récord Y dicen como dos ocho metros Y el récord es como seis metros No inventes Era de seis metros No, es como de... Veintitantos metros, dude Eran... Sí, porque... No mames ¡Ah! 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 ¡Qué puerco! ¡Fíjalo! ¡Ah! 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 ¡Qué poncho! Bueno, nos vemos en el siguiente episodio Con la batalla del pozo ¡Un puerco! ¡Dipáralo! ¡Qué pico! ¡Nos vemos! ¡Bye!